Bueno, buenas tardes a todos, bienvenido a la charla titulada Rendimiento y estabilidad de los cultivos de cebada. Primero me presento, soy Alfonso González, soy de la Regional de Aprecid Tranquilauken y me toca moderar este taller en el cual lo tenemos como invitado a Federico Moreira, ingeniero aerónomo, recibió en el 2006 de la Universidad Nacional del Sur, realizó un magíster en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata en el 2012, trabaja actualmente en el INTA como mejorador de cereales de invierno y coordina la red Nacional de Cebada, como así también es coordinador del área de investigación del INTA Bordenave. Como han transcurrido en los talleres anteriores, son más o menos 20, 25 minutos de presentación para después pasar a algunas preguntas. Federico, es todo tuyo. Hola, ahí, bien, perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por quedarse hasta esta hora y gracias a Aprecid por la invitación para que vengamos a contar algo de lo que estamos haciendo en Cebada Cervecera. En Cebada, perdón, en general, no Cervecera solamente. Vamos a comenzar la charla planteando básicamente qué tipos de cebada tenemos hoy en Argentina, diferentes usos y costumbres. Disponemos de tres tipos de cebada, y no desde hace tantos años. Hoy tenemos a la cebada cervecera, conocida en el mundo como Martin Barley, asociada principalmente a cultivares cerveceros de alto potencial de rendimiento. Estamos hablando de potenciales de rendimiento de 10.000 kilos o más, equivalente a lo que un excelente cultivador de trigo hoy consigue en niveles potenciales. Con calidad cervecera, es decir, que cumple con los requisitos de la norma de comercialización, principalmente lo que es proteína, ustedes saben que hay niveles de proteína de entre 10 y 12% que debemos cumplir, y calibres también con tolerancia de 80 y mayor de 85% de primera calidad, que es lo que rige la norma. Y principalmente destinados a la elaboración de malta y posteriormente industrialización para la fabricación de cerveza. Por otro lado tenemos a la cebada forrajera, y acá viene cierta, por eso hablo de costumbres, cierta confusión, porque hasta no hace tantos años la cebada forrajera para nosotros era la cebada que generaba pasto, esa era la cebada forrajera. Pero con la apertura del mercado forrajero, es decir, de la cebada para grano forrajero, se empezó a llamar forrajera a ese tipo de cebada. Estamos hablando de una cebada también de dos hileras, como la cervecera, con el mismo potencial de rendimiento por hectárea, en el cual en este mercado participan cultivares que bajo comercialización, digamos, no cumplen con los estándares de comercialización para hacer cervecera, y son volcados al mercado forrajero, y también hay participación exclusiva de cultivares diseñados o pensados específicamente para este fin. En este caso también hay una calidad comercial, según la norma 5, donde hay estándares en base a peso ectolítrico, que es la variable importante, digamos, y básicamente el grano de estas cebadas es destinado a la producción animal, a la alimentación animal. Esto en el mundo se conoce como feed barley. Y en tercer lugar tenemos a la cebada forrajera para pasto, que a nosotros, digamos, estas costumbres nos hicieron cambiar el nombre y ahora nosotros las llamamos cebadas pastoriles, para evitar la confusión, que son cultivares netamente utilizados como verdeo de invierno, con un alto potencial de rendimiento de hasta 7.000 kilos de materia seca por hectárea, que tienen como cualidad específica un excelente rebrote, y una excelente capacidad de rebrote, y en este caso no solamente hay de 2 hileras, sino que conviven cultivares de 2 y 6 hileras. Esto pasa en la mayor parte del mundo, para los 3 tipos de cebada hay cebada de 2 y de 6 hileras, pero en Argentina solamente hay de 6 hileras en los que hay cebada pastoril. En este caso tienen mayor versatilidad porque pueden ser utilizadas para pastoreo directo, como doble propósito, es decir, pastoreo y grano, y eventual conformación de reservas forrajeras. Aquí les muestro el tipo de espiga, de 2 hileras, es decir, de las 3 espigillas fértiles por artejo, de las 3 espigillas disponibles por artejo solo la central es fértil, y las de 6 hileras, las 3 espigillas que tienen por artejo son fértiles. Esa es la diferencia principal. Pero siempre estamos hablando de la misma especie, distintas subespecies. No, mucho menos, estamos hablando de rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. Ahora bien, ¿por qué es importante diferenciar cuando hablamos de cebadas forrajeras y de cebadas pastoriles? Porque normalmente tenemos consultas sobre qué pasa si siembro una cebada cervecera, lo único que consigo es Scarlett, consigo Andrea, la siembro, o me llaman y me dicen, quiero pasto, bueno, perfecto, tenés que ir a una cebada pastoril, pero yo consigo Andrea, bueno, no sería lo ideal, está pensada para la producción de grano, bueno, pero ya la sembré, 50 hectáreas, bueno, estamos complicados, punto de no retorno, entonces tenemos que repensar el planteo. Pero básicamente lo que ocurre a nivel de campo, y por eso yo la incluyo en los ensayos, es para generar el dato porque a veces no solamente la opinión importa, sino que el dato es más contundente o la foto, siempre la incluyo en los ensayos de cebadas pastoriles. Entonces ahí vemos claramente la diferencia de rebrote, de capacidad de rebrote, los distintos objetivos de selección que tienen los materiales, no es caprichoso. Pero hagamos foco en cebada cervecera. La combinación de superficie y rendimiento el año pasado nos permitió obtener 4.500.000 toneladas, posee un recambio varietal bajo si lo comparamos con trigo. La capacidad instalada de las materias ronda las 835.000 toneladas, y cuando tenemos que elegir el cultivar, qué herramientas tenemos para la elección del cultivar. Entre las más importantes está la Red Nacional de Evaluación de Cultivar de Cebada Cerveciera, que coordino desde Bordenave, que es una red que viene generando información por más de 10 años, hemos hecho en conjunto con Pablo Abate de intabalcarse el informe online de la Red de Cebada Cervecera, y también está disponible el crono cebada cuando queremos ver fechas de siembra y riesgo de helada, o riesgos durante el llenado de grano. Aquí en esta imagen podemos ver la capacidad instalada que les mencionaba, de 835.000 toneladas de las materias, las materias básicamente ubicadas en el centro sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, cerca de los focos de producción, lo cual tiene, por supuesto, una lógica. Si vemos qué pasó con la evolución del rendimiento y de la superficie sembrada, concebada cervecera en Argentina, desde el año 70 hasta la actualidad. Podemos ver, en cuanto a la superficie, es la línea azul, siempre fue considerado un cultivo secundario, de hecho, forma parte de los cereales menores, porque el trigo siempre fue la especie dominante dentro de lo que es la estación de crecimiento de cultivos de invierno. Y nunca tuvo una superficie muy importante hasta aproximadamente el año 2005, donde comienzan las limitaciones oficiales para la exportación de trigo, y esto se agrava en los años subsiguientes. Y entonces ahí la cebada empieza a aumentar de superficie notablemente hasta alcanzar un pico de 1.800.000 toneladas en el año 2013. Hoy estamos en una superficie de 1.000.000 de hectáreas, y si vemos cuáles fueron los factores, no solamente influyó la limitación impuesta al mercado de trigo, y al mercado de exportación de trigo, sino que otro punto importante fue que se metió en la secuencia que estaba establecida como trigo soja, se metió en la región sudeste de producción, porque la cebada permite la liberación unos 10 a 15 días antes que el trigo, y esto por supuesto aumenta la rentabilidad del cultivo importante o de la secuencia, que es la soja. Esos son parte de los factores que también fomentaron un aumento de la superficie. Y si vemos el rendimiento, que es la línea naranja, vemos que ha aumentado de manera continua, y la tendencia es que va a seguir aumentando, ronda los 4.000 kilos por hectárea a nivel nacional. Y acá no solamente está la genética de por medio, el recambio varietal que se ha producido, sino también el manejo y la mayor tecnología que se le ha destinado al cultivo de cebada. Como parte del recambio varietal, hay dos hitos importantes para mí, que es la aparición de Scarlett, un cultivar de ciclo largo, que dominó la escena de cebada durante casi 10 años, teniendo una situación monocultivar, desde aproximadamente 2003 hasta 2012. Y el otro hito es la aparición de Andrea, que vino como a reemplazar a Scarlett, y hoy ocupa la mayor parte de la superficie sembrada con cebada. Hablábamos de bajo recambio varietal, básicamente porque hay 16 cultivares inscriptos en los últimos 5 años, si lo comparamos con tribu que hay 60 y pico de cultivares en los últimos 5 años. Básicamente el germoplasma es germoplasma europeo, con gran capacidad de adaptación acá, en esta región, que funciona muy bien, y con excelente calidad industrial. Acá podemos ver un ejemplo claro de a qué hacemos referencia cuando decimos que Scarlett cambió el paradigma. Lo que veníamos usando hasta la aparición de Scarlett eran ciclos cortos, plantas grandes, que superaban los 90 centímetros o un metro de altura, con ciertas restricciones, no solamente por su ciclo corto, en cuanto a una fecha de siembra, que si bien era amplia, tenía ciertas restricciones, sino principalmente respecto a la fertilización. Porque no podíamos usar grandes cantidades de nitrógeno porque esto generaba huelco. Y tenían menor potencial de rendimiento. Pasamos a un fenotipo como los que se usan actualmente, de ciclo más largo, que soportan mayores cargas de fertilización nitrogenada, sin riesgo o tanto riesgo de huelco, con mayor potencial de rendimiento, claramente Scarlett ya nos había subido al techo a 7.000 kilos, y Andrea estamos a 9.000, y hay cultivares donde, como les dije, superan los 10.000 kilos. Y en paralelo hubo, como aumentó la superficie, se tornó un cultivo un poco más importante, también hubo mucha investigación, muchos grupos empezaron a dedicar recursos a la investigación sobre el conocimiento del cultivo de cebada. Acá vemos en esta imagen, un poco cómo fue la evolución de la distribución varetal, desde el año 2007 hasta la actualidad, con lo que les comentaba anteriormente, la situación monocultivar de Scarlett, y hoy volvemos a tener una situación monocultivar, pero a cargo de Andrea. Tenemos otros cultivares que vienen en ascenso, y esperamos que así sea para darles sustentabilidad al sistema, porque estamos dependiendo de un solo cultivar en más del 80% de la superficie. Esto es riesgoso, imagínense que si apareciera como paso en trigo, rollo amarilla, y lo que está sembrado es susceptible, estaríamos despreciando casi toda la producción de Argentina. ¡Uh, genial! Como les mencionaba, entre las herramientas que tenemos para consultar y poder decidir la elección de cultivar, está la red nacional de cebada cervecera, está en la portada de la campaña pasada, ustedes a través del link pueden acceder no solamente a esta campaña, sino a todas las campañas hasta el 2006. Esta es la distribución de cebada cervecera en Argentina, como ven claramente se concentra en la provincia de Buenos Aires, el 90% de la producción, y hay algo en las provincias aledañas, pero básicamente se concentra en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, muchos de los ambientes, o la mayor parte de los ambientes... ¿Esa? Por eso muchos de los ambientes de evaluación de la red de cebada cervecera los concentramos en la provincia de Buenos Aires, pero también exploramos regiones extra bonaerenses con la intención de ver cómo se comportan estos cultivares en estas zonas no tan comunes para la cebada cervecera, como son Centro Sur de Santa Fe, Centro Sur Sudeste de Córdoba, y también en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué limitaciones veíamos cuando teníamos que elegir el cultivar? Básicamente nosotros hacíamos análisis de interacción genotipo por ambiente, pero siempre esto está limitado limitado porque hay una relación con la condición media ambiental de la campaña, y no teníamos una manera fácil y rápida de comparar el comportamiento de un cultivar en varias campañas, durante varias campañas, en un solo ambiente, que es básicamente el dato que le interesa al productor. Entonces, en ese sentido, generamos con Pablo Abate el informe online de la red de cebada cervecera, que es la primera página interactiva dedicada al cultivo de cebada en Argentina, y hasta el momento desconocemos que haya otra herramienta similar en otras partes del mundo, con el simple objetivo de facilitar la selección del cultivar a sembrar. Ahí tienen la dirección de la página. Esto se accede de forma remota, teniendo internet desde cualquier computadora o dispositivo móvil, y lo que ven es una pequeña portada con los autores de la herramienta, y una interfase muy sencilla con dos secciones. La primera sección es una sección de selección de datos. Estos filtros, básicamente son filtros que nosotros podemos utilizar para ver qué queremos comparar. Podemos elegir... Perdón. Podemos elegir el ambiente, la cantidad de campañas, si dos o tres campañas para atrás, el manejo, si tiene fungicida, la fecha de siembra, si hay más de una fecha de siembra. Esto automáticamente nos dice quiénes son los responsables del ensayo, quién lo esponsorea el ensayo, en el caso de la red cebada, las campañas que yo estoy promediando, los filtros que seleccioné anteriormente, y el promedio de rendimiento de esa situación. En la segunda parte, que es la presentación de resultados, lo que vemos es, gráficamente y en forma de tabla, el comportamiento de los cultivadores. Respecto a rendimiento, es decir, la diferencia de rendimiento de cada cultivar respecto a ese promedio que se informa arriba, y el coeficiente de variación como un índice de qué estabilidad tiene ese cultivar. En la tabla, lo que podemos ver es también la diferencia de rendimiento, el coeficiente de variación del cultivar, y el grupo de calidad. Un grupo de calidad que está conformado por tres categorías, grupo de calidad uno, dos y tres, que ahora les voy a mencionar cómo lo armamos. La idea fue determinarlo a partir de la bonificación o descuento según la norma de comercialización, llamando Zeta a lo que es zaranda, y si esta zaranda está por encima de 85%, que es lo que la norma establece, la rebaja es cero, y entonces estamos dentro del grupo de calidad uno. Si tenemos valores entre 80, que es la tolerancia de recibo y 85, el descuento es de 0,5% por cada punto, por debajo de 85, y estamos en el grupo de calidad dos. Y si esta zaranda es menor de 80%, entonces la merma es igual al porcentaje por debajo de 80, y estamos en el grupo de calidad tres, donde no deberíamos considerar a ese cultivar como cervecero. Ahora bien, habíamos generado toda la base de datos, con mucho trabajo por parte de Pablo, y dijimos, bueno, ¿qué más le podemos sacar a esta herramienta? ¿Qué información puede llegar a complementar lo que nosotros ya estamos viendo como resultado de meter y filtrar datos en un determinado ambiente que nos permite seleccionar el cultivar? Entonces, lo que hicimos fue con distintos... Gracias. Seleccionar distintos ambientes pertenecientes a distintas subregiones, ¿sí? Entendidas como las subregiones de cereales de invierno, que figuran en el mapa del costado, que son trigueros, las conocen muy bien. Durante cuatro campañas y eligiendo tres cultivares que son como a priori los más representativos, Andrea, que domina el 80% de la superficie sembrada, Shakira, que es la segunda, que viene en retroceso, pero sigue siendo la segunda, y Daniel como uno de los cultivares en ascenso, ¿sí? Dentro del panorama varital. Entonces, lo que veíamos, si comparábamos el rendimiento, acá lo que ven es la diferencia de rendimiento para cada subregión respecto del promedio, el promedio fue de 6.188 kilos, vemos que hay dos subregiones que son la 4 y la 5, y más que nada la 5, con destacable rendimiento por encima del promedio, casi un 30% por encima del promedio respecto a las otras subregiones, y tres subregiones que son la 3, la 2 norte y la 2 sur, que son regiones no tradicionales para el cultivo de cebada, donde sí presenta algunos problemas de rendimiento, por lo menos no problemas, sino diferencias desfavorables, ¿sí? por debajo del promedio. Considerando el coeficiente de variación para cada ambiente, lo que veíamos era que en la región 2 norte, si bien rendía por debajo del promedio, ese rendimiento era estable, ¿sí? con un 10% de coeficiente de variación, y en la región 5 sur, con un rendimiento casi del 30% por encima del promedio, también era estable, llegando al 5% de coeficiente de variación. En los otros ambientes, los ambientes del norte, ¿sí? donde la cebada no se siente tan cómoda, sí presentando estabilidad, inestabilidad en estos ambientes, ¿sí? Cuando desglosábamos el análisis por cultivar, lo que veíamos es que, por ejemplo, Shakira presenta un rendimiento inferior al promedio en todas las subregiones de este estudio, Andrea presenta muy buen rendimiento, por lo menos por encima del promedio en la provincia de Buenos Aires, subregión 2 sur, 4 y 5 sur, y Daniel comportándose de manera excelente con rendimientos por encima del promedio en todas las subregiones. Esto no nos llama la atención porque la hemos visto a Daniel en el norte y cruzando el charco en Uruguay con muy buen desempeño, de hecho, en Uruguay no existe Andrea, sino que Daniel es la que manda. Si veíamos en cuestiones de cómo se comportaban la estabilidad de estos cultivares en las diferentes subregiones, veíamos que en la subregión 2 sur, como vimos antes, en la subregión 5 sur, los cultivares se mantienen estables, si ven hay barras más altas o más bajas, ninguno de estos índices de estabilidad supera el 10%, digamos, ningún coeficiente de variación superó el 10% para cada cultivar en cada subregión mencionada. Si analizábamos el calibre para cada subregión, veíamos que la subregión que presentaba mayores problemas en este análisis era la subregión 4, esto básicamente está asociado porque hay dos localidades con limitación efectiva en la profundidad efectiva del suelo que, bueno, como ustedes saben, las campañas en que no llueve se seca, es como una maceta y esto no solamente limita el rendimiento en algunas campañas y en otras no, sino que también limita el llenado de granos. Entonces ahí, cuando limita el llenado de granos es donde impacta negativamente en el calibre y genera los mayores descuentos. Para que entiendan bien lo que les mencioné, cómo habíamos conformado los grupos de calidad, ampliamos en el análisis la cantidad de variedades y lo que pueden ver en verde son los cultivares que pertenecen al grupo de calidad 1, es decir, cultivares que no presentaron problemas en este análisis, los cultivares en amarillo que pertenecen al grupo de calidad 2, que no presentaron demasiados descuentos, pero hay que mirarlos y mantenerlos a raya, porque podrían llegar a generar problemas de llenado y problemas en el calibre, en la comercialización. Y el cultivar, el único cultivar que presentó problemas graves, digamos, y por eso quedó en el grupo de calidad 3, fue Explorer, que no puede ser considerado como cervecero, y de hecho no lo es. Pasamos a Feed Barley, la cebada para granos forrajero, esta es la distribución en el país, la provincia de Buenos Aires sigue siendo quien mayor aporta a este mercado, con un 66% de la superficie sembrada, con un 66% de la producción, perdón, y en segundo lugar está la provincia de Córdoba con un 12%, para esta cebada que vamos a mantener el nombre de forrajera, tenemos un recambio varietal medio, ya acá cobra relevancia el aporte de INTA, del programa de mejoramiento de INTA a este uso de granos forrajero, su utilización no solamente está limitada a la alimentación animal, sino que como grano, sino que está destinada también a la alimentación animal, pero como reserva, como silaje de planta entera que es una práctica que viene en aumento principalmente en la zona nuestra, en el sudeste bonaerense, básicamente por lo errático que son los silajes de cultivos de verano y los seguros que son los silajes de cultivos de invierno. Y cuando explorábamos qué herramientas tenemos para elegir el cultivar, veíamos que básicamente hay casi nada. Contamos, por supuesto, siempre con la red nacional de cebada cervecera porque, como decía al principio, muchos de los cultivares de cebada cervecera si no catalogan y no entran en la norma de comercialización de cebada cervecera son volcados al mercado de cebada forrajera, pero no había demasiada información. Entonces, como novedad, lo que les voy a presentar en esta ocasión es el informe online de cultivares de cebada forrajera utilizados en Argentina. Pero antes, mencionarles y para que reconozcan por ahí los nombres que sepan que hay cultivares que genera INTA que participan exclusivamente de este mercado. Y qué volumen representa la exportación de cebada forrajera en la última campaña, el estimado era de 1.700.000 toneladas y hacia dónde va, no solamente se utiliza en Argentina, fíjense que el volumen de exportación, el saldo de exportación es muy importante, este millón de 700.000 toneladas básicamente va a Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y Oman, con la finalidad de alimentar alimentación animal específicamente de camellos. Como les mencionaba, no teníamos demasiada información o por lo menos no está publicada sobre evaluación de cebadas forrajeras y no existía hasta el momento una herramienta que facilite la elección de cultivar. Lo que veíamos como oportunidad sí era la disponibilidad de ensayos regionales de mejoramiento de INTA que sí utilizaban muchos de los cultivares comerciales que el INTA genera pero también tiene de testigos comerciales a cultivares de cebada cervecera que son los que cumplen el doble rol. Entonces, con este fin, digamos, de generar información y de generar una herramienta útil y rápida de comparación generamos este informe con el simple objetivo como les mencioné anteriormente de facilitar la elección del cultivar. La portada es muy similar a la anterior como podrán ver tenemos la fase de selección de datos y después la presentación de resultados. La diferencia aquí es que no tenemos grupo de calidad porque ya no entra la calidad como calidad cervecera no entra estos tres grupos estas tres categorías que habíamos armado anteriormente sino que solo presentamos hasta el momento información de rendimiento. Con un análisis similar con menos representantes por su región pero con más campañas y más cultivares hicimos un análisis similar al que les mostré para cebada cervecera y lo que veíamos era el rendimiento la diferencia de rendimiento entre subregiones siendo también favorable en este sentido la subregión 5 sur como la subregión más productiva en este contexto y la subregión 1 y 2 con rendimientos por encima por debajo perdón del promedio estamos hablando del promedio de 6.036 kilos. Y en este caso también la estabilidad el coeficiente de variación para cada subregión en este caso al igual que el anterior en la subregión 2 norte si bien no era la más productiva si se comportaba como la más estable y si tenemos más inestabilidad en parte aportada por que cambiamos el set de cultivares en parte aportada por la genética que estamos incorporando acá con mucho mayor inestabilidad recuerden que no superábamos el 10% 15% en el slide anterior y acá estamos sobre 20 25% de inestabilidad cuando analizábamos desglosábamos el análisis por cultivar lo que veíamos como llamativo era el comportamiento por ejemplo de 7302 con rendimiento 10% debajo del promedio y esto no nos sorprende porque hoy es el único cultivar que ustedes disponen en el mercado de ciclo corto con un potencial de rendimiento menor pero con un nicho muy importante que es cuando se atrasan las siembras de trigo o de las mismas cebadas la única herramienta hoy que tenemos es este cultivar que entra bien en fechas tardías y en la zona nuestra hasta principios de agosto y acá podíamos ver de manera equivalente lo que pasaba lo que pasa con la estabilidad de los cultivares dentro de cada subregión en la subregión norte los valores más bajos los más estables todos los cultivares con valores similares destacándose Sarainta en ese caso y Andrea y después en las otras dos subregiones con mayores inestabilidades ya casi termino y en lo que es cebada pastoril tenemos un recambio varietal medio también al igual que para cebada forrajera su utilización como les mencionaba es un poco más amplia tiene mayores usos y para la toma de decisiones de cultivar por supuesto acá cada vez el caudal de información es mucho menor y tenemos en construcción una página similar a la que les mostré anteriormente si vemos la superficie en Argentina de cebada pastoril desde el año 69 hasta los últimos datos que son de 2015 vemos que que vienen picadas el promedio de los últimos años ronda los 50.000 60.000 hectáreas y el rendimiento en naranja vemos que va en aumento con muchos altibajos y ronda los 2.000 2.500 kilos por hectárea recuerden que estamos hablando de cebadas pastoriles seleccionadas para producir pasto y no grano por eso esa diferencia entre 2.000 y 4.000 con las cebadas lo interesante de ver también es cuánto se cosecha de lo que se siembra y no supera el 20% en promedio un 15% y esto es básicamente porque es utilizada como verdeo de invierno la finalidad de estas cebadas es utilizada como verdeo de invierno y por eso no se cosecha gran parte de la superficie sembrada y a modo de ejemplo simplemente con dos ambientes tradicionales donde se utiliza la cebada forrajera como verdeo de invierno como puede ser bordenave y viedma le muestro qué pasa con un análisis similar en cuanto a rendimiento diferencia de rendimiento entre un ambiente y otro bordenave claramente rinde un 10% por encima del promedio y viedma un 10% menos y lo que vemos es en estabilidad claramente bordenave es más inestable ¿por qué se da esta inestabilidad? bordenave depende de las lluvias principalmente de otoño y parte de las de invierno que suelen ser muy variables en la región semiárida y lo que le da estabilidad al sistema viedma es el riego que pueden hacer en otoño si bien no les permite obtener producciones potenciales porque el riego se corta en el invierno si les permite obtener niveles estables de producción y eso le da estabilidad al ambiente acá desglosamos el análisis por cultivar por ejemplo tenemos dos situaciones bien contrastantes que son Alicia e Inta por ejemplo con rendimientos 10% por debajo del promedio un cultivar que tiene más de 20 años en el mercado y esto es lógico cuando lo comparamos por ejemplo con Trinidad que salió este año con 20 años de mejoramiento encima no solamente se ha mejorado lo que es el rendimiento en la producción de pastos sino la resistencia a enfermedades y en este caso particular de Trinidad Inta es resistente a pulgón verde así que son todos atributos que se han ido mejorando y que le permiten hoy destacarse respecto a los cultivares más viejos si vemos la estabilidad como les decía en Viedma todos tienen un comportamiento estable con un 20% de coeficiente de variación y todos presentan esta misma variación o más inestabilidad en el ambiente borde nave para cerrar la charla la idea en el corto plazo es fortalecer las herramientas estas herramientas para la toma de decisiones que son importantes no solamente para nosotros sino para los planes de mejoramiento y también para la industria respecto al informe online de cebada cervecera específicamente continuar abasteciendo de datos la base elaborar un informe de resultados anual es una idea con información que complemente lo que directamente obtenemos del informe en el caso de cebada forrajera podemos confeccionar grupos de calidad teniendo en cuenta el peso octolítrico que es la variable a considerar en este caso y aumentar el número de ambientes que en esta campaña ya tenemos 8 ambientes implantados lo cual va a mejorar la disponibilidad de datos por otro lado hay ciertas restricciones a un carryover de semilla digamos que fue que era destinada al mercado forrajero básicamente rechazado no solamente forrajero sino cervecero por la presencia de don la presencia de don que genera fusarium y en este sentido este año vamos a cuantificar esta toxina en toda la red de cebada es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con el doctor Stenglein de la facultad de Azul y por otro lado en el tema fusariosis específicamente estamos trabajando con Lucrecia Cobretot de Pergamino y Malvina Martínez de Intacastelar básicamente para validar el modelo de fusario en Argentina y poder disparar y poner a punto un sistema de alarma que nos permita estar atentos y saber si hay condiciones y tener más herramientas para el control de la enfermedad y no llegar a producir don y finalizar la herramienta que es el informe online para la selección de cultivares de cebadas pastoriles eso es todo muchas gracias Federico muchas gracias muy muy bueno lo tuyo alguna pregunta quiero comentar algo la pregunta yo quiero sembrar cebada en vez de hacer lo que vimos tantas charlas muy lindas como es del verdeo de servicio no sé es el intermedio cultivo de servicio hacer una cebada para granos de consumo hablaste mucho de la cervecera y de la forrajera no sé qué tengo que hacer buscar la cervecera o hay alguna especial para producir granos sí hay variedades digamos específicas que no implican la formalidad de un contrato como en el caso de cebada cervecera variedades como traveler por ejemplo fueron inscriptas con el objetivo de abastecer de granos forrajero al mercado y negocios de exportación overture en un principio también fue pensada para eso pero creo que ya está aprobada en maltería para ser utilizada en el mercado cervecero pero sí hay disponibilidad de materiales y también los de inta cultivares como zara o cultivares como silera producen muy bien granos mucha cantidad de granos y funcionan perfecto para ese planteo digamos los rindes digamos andan en esos promedios de 4.800 5.000 kilos zona Saladillo 25 de mayo que zona 4 creo que estaba ¿no? Sí sin problemas digamos ya te digo el potencial son los 10.000 kilos que les mencionaba al principio y 5.000 6.000 kilos en zonas buenas digamos como puede ser Saladillo se pueden lograr gracias no solamente cultivar hay que acompañarlos de tecnología digamos fertilización desconozco si se está exportando bueno están los chicos de Maldería Pampa por ahí lo pueden responder yo desconozco si está haciendo uno de los graves problemas que tenemos los cebaderos de irnos a nuevas variedades porque después tenemos el problema de si la industria la quiere o no la quiere y si exportación la acepta bien sí sí aceptación en la industria por supuesto digamos es un cultivar inscripto por Quilmes para acá las condiciones ahí cambian pero bueno no sé si los chicos quieren aclarar algo sí qué tal buenas tardes sí para el caso de las variedades que tiene aprobadas Quilmes o Maltería Pampa esas variedades están obviamente aprobadas para exportación Daniel es una de ellas entonces en el caso de los contratos que nosotros armamos con los productores eso es para destino tanto interno como para exportación también sí sí sólo Quilmes claro sí bueno Overture es un excelente material de muy buen perfil sanitario excelente potencial de rendimiento pero tenés que pensarlo de la zona donde estás vos para el sudeste sí tiene un para mí tiene un nicho de producción en esa zona donde las condiciones de llenado de grano son benévolas cuando empezamos a tener problemas de limitación tosca o zona semiárea como nosotros el calibre acusa enseguida la disminución o la baja calidad del ambiente justo sobre eso te iba a preguntar cómo la veías a Overture para la zona tuya respecto de Daniele no no digamos sería riesgoso recomendar esa variedad por encima de Daniel Daniel presenta excelente estabilidad en borde nave y excelente calidad comercial que es lo que en definitiva vale sí sí muy bien siempre por encima del promedio en los últimos años de la red está un par de escalones más abajo respecto de Overture pero en pos de que vos puedas comercializar correctamente tu cebada Daniel sería la la variedad de elegir en la zona nuestra cuando se corta o hay altas temperaturas durante diciembre y empieza a haber problemas durante el llenado enseguida Overture muestra muestra la hilacha digamos ¿Alguna otra pregunta? Dentro de los datos Fede si tenés vos hablabas que en general en el mercado de cebadas cerveceras ahora generalmente son todas de ciclo largo ¿Hay algún grado de variación entre ellas en cuanto a la fecha de siembra en la fecha óptima de siembra entre ellas y si son todas iguales ¿Cuál podría ser la curva en donde encontrás la mejor fecha de siembra? Sí tenemos algunos ensayos fenológicos que tenemos que publicar donde probamos 5 fechas de siembra desde principios de junio hasta mediados de agosto si vemos variaciones si no todas son tan plásticas Andrea Daniel Scarlett misma son bastante plásticas en la fecha de siembra y podemos variar entre 10 15 de junio y mediados de julio sin problema digamos vimos alguna overture es una de las que deberíamos sembrar temprano fecha bien temprana para tratar de aprovechar mejores condiciones de llenado y Montoya también la vimos como no tan plástica para siembras bien tempranas si bien son todas ciclo largo son todas parecidas pero cuando las sometemos a distintos ambientes ahí se ven diferencias y Montoya y Obertus son de las que deberíamos sembrar anticipar un poquito la fecha de siembra gracias para cielo de pasto vos tenías ahí creo que Sara y creo que hay otra silera ¿no? sí ambas son excelentes digamos no te podría diferenciar una en rendimiento de kilos de materia seca por hectárea no hay ninguna que sobrepase la otra estamos hablando en ensayos potenciales digamos en ensayos sin riego pero con todas las condiciones de ensayo digamos que uno le da a un SR a un ensayo comparativo de rendimiento estamos hablando de 12.000 kilos de materia seca por hectárea para ensilar son volúmenes muy importantes de materia seca la diferencia que vemos respecto a cuando comparamos pasto en pasto vemos producciones en ensayos de 6.000 7.000 kilos y cuando vamos al campo 3.000 vemos una brecha del 50% en lo que es silaje hay una brecha mucho más corta y el productor es capaz de obtener 10.000 kilos de materia seca 11.000 kilos de materia seca por hectárea sin demasiado esfuerzo sin un manejo muy diferente al que plantea para un cultivo de grano cuando lo compararon con avena puede haber algunas avenas nuevas también que sí tenemos ensayos con avena el año pasado evaluamos todo evaluamos avena y cebada nosotros teníamos siempre la idea de todas las comparaciones que habíamos hecho de todos los cereales de invierno que la cebada era la que más biomasa producía de mejor calidad o mejor volumen mejor relación volumen calidad y lo que nos sorprendió es que las variedades más nuevas como paloma elizabeth surenia variedades más graníferas son capaces de producir entre 12.000 y 14.000 kilos de materia seca y a campo las hemos visto con volúmenes similares son aproximadamente 35.000 o 40.000 kilos de materia verde son realmente para nosotros es una solución muy importante la ganadería de la zona semiárida te hago una consulta junto a esas cileras ¿no pusiste Overture o Daniel no ¿para cilaje? no nunca cileamos Overture podríamos probar pero imaginate Sara y cilera están en rendimiento igual o por encima de Andrea o sea que deberían ser similares digamos no esperaría un despegue importante ¿alguna última pregunta? bueno ya que no la hay te agradecemos nuevamente gracias a ustedes